Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mavira Huertas y esto es 2018. Como siempre, hemos procurado hacer un programa a la altura de sus expectativas. Hoy ha sido un día movido en el plano político. Ustedes seguramente ya habrán escuchado la decisión del Comité Disciplinario de Fuerza Popular que ha recomendado expulsar a tres congresistas, entre ellos a Kenji Fujimori Ibuchi. A Kenji Fujimori, a bienvenido Ramírez y a Maritza García. Y esto como consecuencia de un proceso que comenzó cuando estos tres congresistas, junto con otros siete, votaron en contra de la vacancia contra el presidente, la vacancia que se había solicitado para el presidente Pedro Pablo Kuczynski y que de acuerdo a información de Fuerza Popular había sido una decisión tomada en bloque. Para hablar de este y otros temas está con nosotros esta noche el congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular. Bienvenido, muy buenas noches y gracias. ¿Qué tal, Mavira? Muy buenas noches. Yo quería empezar mostrándole lo que han sido las reacciones de Kenji, de la congresista Maritza García y de Bienvenido Ramírez porque tenemos, ellos lo han dado a conocer a través de los Twitters y para que el televidente también esté contextualizado en nuestra conversación. Veamos a ver qué puso Kenji Fujimori hoy en su cuenta de Twitter. Dice, mientras tanto, en algún lugar, dice, de Asgard, uno para todos y todos para uno, a defender la democracia, la libertad de ganar al miedo, Infinity War, modo Avenger, la resistencia. Y bueno, hay una reunión, están todos siguiendo las noticias y ustedes ven al lado izquierdo de este tuit, el documento donde se decide la expulsión del partido de Kenji Fujimori. También publicó algo similar, Bienvenido Ramírez, que fue la primera expulsión que se dio a conocer. Dice, advierto serias irregularidades en el proceso disciplinario. No renunciaré a mis derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente como son el derecho a la libertad de opinión y conciencia. Y finalmente, Maritza García. Maritza García dice, ya se veía venir, no les gusta ni soportan que les refuten nada. El abuso, arbitrariedad y autoritarismo de fuerzas populares es evidente y lo vamos a combatir. Muy bien, la primera pregunta para Héctor Becerril es, ¿se siente satisfecho por la decisión que ha tomado el Comité Disciplinario respecto a estos congresistas? Yo creo que nadie puede sentirse satisfecho cuando uno inicia un proceso, en este caso un grupo de congresistas. Y en el camino vamos viendo que no todos tenemos las mismas intenciones, ni los mismos proyectos, ni los mismos objetivos. Y obviamente, fruto de eso, por ejemplo, en este caso, se han dado tres expulsiones. Yo creo que es lamentable que eso suceda, pero creo que hay que preservar la unidad de la bancada, la unidad del grupo. Y si para preservar esa unidad es necesario tomar decisiones como estas, hay que tomarlas. Así es que yo creo que la decisión que ha tomado en primera instancia el Comité de Procesos Disciplinarios está plenamente sustentado en accionar de cada uno de ellos. Le hacía la pregunta, porque usted hace dos días nada más dijo que a veces le daban ganas de pedir que se vayan estos congresistas. Entonces, de alguna manera le han dado la razón en el Comité de Disciplina Interno. Sí, lo que ocurre es, por ejemplo, en el caso de Kenji, esto no es de ahora. Él viene confrontando con la bancada hace mucho tiempo, por eso tiene una suspensión de 60 días, 120 días. Pero creo que Kenji, al final, está llegando a lo que él quería. Recordemos que en la segunda vuelta, en pleno proceso electoral, él dijo en el hipotético caso negado de que Kenji gane la segunda vuelta, me corresponde a mí ser el candidato al 2021. Y yo creo que esa siempre... ¿De que Kenji, perdón? De que él debería ser el candidato... Si es que su hermana no ganaba. Sí, eso es lo que manifestó en su segunda vuelta. Fue muy, muy comentado. Entonces, yo creo que todo lo que él ha ido trazando en este tiempo ha sido justamente a eso, ¿no? Querer llegar a la bancada. Intentó, obviamente, romper a la bancada. No ha podido lograr su objetivo, pero ya cada vez ha quedado demostrado que eso finalmente lo que ha buscado. Lo que dijo en la campaña lo ha querido llevar a cabo. Pero, obviamente, que hay normas internas, como el reglamento del Congreso, de la bancada, que finalmente se ha impuesto esa sanción a Kenji. Es decir, ¿no sería el objetivo de recuperar la libertad de su padre? Como dijo en algún momento, él señaló que en política estaba para conseguirlo. Y la votación, lo sabemos todos, fue el precio que se pagó por el indulto para Alberto Fujimori. La votación a favor del presidente. La votación que le salvó la vida al presidente. Con el indulto no estaría satisfecho Kenji. ¿Por qué pensar que sus aspiraciones van a más? ¿A una eventual candidatura a la presidencia en la que podría confrontar incluso a su hermana? Son dos momentos diferentes. El primer momento que te comento ocurrió en la segunda vuelta. Él se expresó claramente. En el hipotético caso negado, dijo, que Keiko no sea presidente. Me corresponde a mí ser el candidato en 2021. Entonces, hago a traigo a colación. Todos los hechos que han significado esa confrontación desde el interno, entonces no tengo ahora dudas de que siempre ha buscado eso Kenji. Sino que no ha tenido la valentía de decirlo públicamente. Respecto ya al tema del indulto. Sí es cierto, Kenji siempre ha manifestado que su único objetivo era la libertad de Alberto Fujimori. Y acá permíteme hacer una acotación. Sí. El objetivo de todos los Fujimoristas. Nuestro objetivo, también obviamente, ha sido y deseo ver la libertad de Alberto Fujimori. Solo que en el caso de Keiko Sofía Fujimori, ella manifestó en campaña que nunca va a utilizar el poder político para favorecerse personalmente o favorecer a un familiar. Ella ha cumplido con esa promesa de campaña. Porque se entiende que el indulto seguía otra vía, tanto en el Tribunal Constitucional como en la vía jurisdiccional. Pero luego de que ya se obtuvo la libertad de Alberto Fujimori, Kenji no quedó ahí. Inmediatamente pidió la salida de algunos asesores, no de la bancada, asesores personales de Keiko. Y pidió aún más, fue más allá. Pidió reestructuración de los comités provinciales, regionales. Entonces, es obvio, lo que él buscaba era hacerse del Partido Fuerza Popular, un partido que fue concebido y trabajado por Keiko Sofía Fujimori. Lo ha dicho usted antes también, apoderarse del partido. Sí, claro, claro. Y yo quisiera recordar cómo se recogió al fujimorismo en el año 2000, en escombros. A partir de ahí, Keiko y sus asesores, gente allegada, con mucho trabajo, se construyó este Partido Fuerza Popular institucionalizado y que finalmente ha obtenido estos 73 congresistas en esa elección. Entonces, creo que no es correcto que Kenji quiera poder hacer un partido que tanto ha costado concretarlo a Keiko Sofía Fujimori. Pero eso no sería mezquino, teniendo en cuenta que Kenji Fujimori también participó en la recolección de firmas, también trabajó, también puso más que un grano de arena en la construcción de Fuerza Popular. Es uno de los congresistas, si no ha sido el más votado en la última elección, siempre es un congresista muy votado, que tiene un carisma particular, que llega a la gente y tiene su propio capital político. Para ello, justamente, hay procesos democráticos de elección interna. Para eso llega un momento cuando se va a elegir al candidato o candidata que represente a Fuerza Popular como todo partido democrático, hay elecciones internas con presencia del jurado de la ONG. Se tiene que esperar esos momentos. Lo que no es correcto es que él quiera aprovecharse a poder hacer un partido sin esperar esas elecciones internas como debe manejarse. Pero lo que parece es que él sentía que esa oportunidad nunca iba a llegar mientras Keiko no lograra la presidencia. Es decir, que la candidata natural siempre iba a ser Keiko hasta que lograra la presidencia o hasta que se jubilara. Y ella voluntariamente dijera, ya no soy candidata más. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú ves que hay un liderazgo innato, los que estamos dentro del partido, seguimos un liderazgo. Kenji creyó que el apellido Fujimori le daba patente de corso para hacer lo que él quiera o el liderazgo se hereda. El liderazgo no se hereda. El liderazgo se va construyendo con trabajo, con sacrificio. Lamentablemente, Kenji no logró tener el liderazgo porque obviamente eso necesita sacrificio. Yo veo un congresista que no va a las comisiones, está solamente en una. Al pleno va muy de vez en cuando, no participa. Entonces, ¿qué liderazgo puede construir ese? ¿Ha visto las últimas encuestas de GFK que se publicaron el fin de semana? Claro. Dicen lo contrario. Hay algunas que incluso le dan un porcentaje mayor a Kenji Fujimori sobre su hermana en su desempeño político. Ahí hay dos cosas a analizar. Tanto los grupos de izquierda como los que, llamados caviares, ¿qué han hecho últimamente? Enemigos totales del fujimorismo. Han salido muchas veces a alabar a Kenji y son los que ellos están alentando esto y seguramente votando en esas encuestas. ¿Por qué? Porque lo que buscan finalmente es dividir a Fuerza Popular, alentarlo a él en esta encuesta ficticia en realidad para que él siga con ese objetivo. Yo creo que las aguas ya están volviendo a su cauce y muy pronto todo va a estar tranquilo en Fuerza Popular. Entonces usted diría que, a ver, ¿qué estaba por encima de qué? Estaba el indulto, era una manera de conquistar, digamos, a la gente que admira al fujimorista, que todavía considera que Alberto Fujimori es el líder del fujimorismo. Conquistar a ese fujimorista para aprovechar esta situación, ¿conseguir el indulto, liberar a Fujimori y finalmente construir un movimiento político propio? No, yo no sé finalmente lo que Kenji vaya a hacer. Yo no sé si él va a querer formar... Pero me acaba de decir que se quería apropiar del partido y que había anunciado que si su hermana no ganaba le correspondía a él la candidatura. Es lo que él ha enunciado en su momento y de acuerdo en concordancia con lo que él dijo en la elección pasada ha venido actuando. Pero a partir de acá que está expulsado de la bancada él tendrá que tomar la decisión adelante. De repente él opta por hacer un partido, como lo dijo bienvenido Ramírez. Pero son temas ya que ellos tienen que definir, ellos tienen que ver qué hacen con su futuro político. Pero se ratifica en que hay aspiraciones políticas por parte del hijo menor de Alberto Fujimori. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, ¿a quién asesorará Alberto Fujimori? Yo creo que ellas son preguntas que no me corresponde responder. Yo creo que ya él tomará su decisión también. ¿Pero la expulsión de Kenji Fujimori no los aleja del patriarca? Alberto Fujimori es nuestro líder histórico. Nosotros respetamos, reconocemos el gran trabajo que él hizo por el país cuando fue gobierno, como también, para que no creas que obvio ese tema también, somos conscientes que aparte de ese legado, también recibimos el activo y el pasivo. Pero respetamos y reconocemos a Alberto Fujimori como nuestro líder histórico. ¿Va a haber una situación en el Congreso? ¿Va a haber un reacomodo de fuerzas, sin duda, porque no es poco, 10 congresistas, ustedes quedarían con 61? ¿Esta expulsión tiene marcha atrás o esta recomendación es una decisión definitiva? ¿Ellos pueden impugnar, pueden apelar? ¿Hay otra instancia? ¿Se puede hacer un reclamo ante el propio Congreso por la aplicación abusiva, como han dicho algunos del reglamento, por parte del partido? A ver, acá lo que hay es, hasta ahora, objetivamente, una expulsión de tres congresistas. Los siete restantes, su proceso continúa... Expulsión de la bancada. De la bancada. De la bancada y una expulsión que ya no hay marcha atrás. Hay mucha confusión en este tema. Muchos creen que esta resolución final del proceso disciplinario, del Comité de Proceso Disciplinario, es una recomendación. Exacto. No, no. No, ellos han resuelto por unanimidad expulsar a estos congresistas, en primera instancia. Si ellos apelan, esta primera instancia va a la segunda y última instancia. ¿Que quién maneja? Es el pleno de la bancada. Ya. Entonces, así es que, falta todavía la otra etapa, en caso que ellos apelen esta decisión. Bueno, vamos a esperar los tres días que ellos tienen para ver si apelan o no apelan, ¿no? Me imagino que Keiko Fujimori está enterada, lo sabía desde el primer momento, cuando se tomó la decisión. ¿Ha conversado con ella? ¿Conoce cuál es su reacción? No. Yo de la mañana estoy en el Congreso, justamente estaba en mi despacho cuando se dio esta noticia. No he tenido la oportunidad de conversar con Keiko Sofía Fujimori. Esto es un tema, una disposición, netamente, del Comité de Proceso Disciplinario. ¿Pero ella no le ha dado el visto bueno a eso? No. Este comité fue nombrado por unanimidad por toda la bancada. Keiko participa, de acuerdo a nuestro reglamento interno, en todas las sesiones plenarias. ¿Pero cómo participa? Como directora del debate. Ella no tiene voto, ella no opina, ella ve que el debate se lleva a cabo en los causas normales. Eso de acuerdo al reglamento nuestro. Pero eso, a ver, la lectura para mucha gente es Keiko votó a Kenji. Yo más bien diría... Ella es la lideresa del partido. No hay ninguna duda. Ella es la que tiene los asesores cuestionados por el hermano, la que ha dicho los asesores no se van. Y finalmente la que de alguna manera dirige la acción del partido en su conjunto, incluyendo un comité de esta naturaleza. Ella es la que de los escombros llevó a Fuerza Popular a hacer lo que ahora es. Pero su rol actual, hablo no de la reconstrucción del partido, el rol actual de Keiko Fujimori, ¿cuál es? Ella es presidenta de nuestro partido y es nuestra lideresa de Fuerza Popular. Es el rol que ella tiene en Fuerza Popular. Por eso es la máxima autoridad en el partido. A ver, si tú estás... Nadie puede pasar por su autoridad. Yo no sé a dónde quiere llegar, pero quiero decirte, todos los partidos políticos tienen una estructura jerárquica. Hay un presidente, otros tienen un secretario general, un secretario de organización. Es cómo se estructuran los partidos políticos. Si tú quieres decir que Keiko, por ser presidenta, digita todo lo que ocurre en la bancada, eso no es correcto. O conoce, por lo menos. Tiene que conocer perfectamente. Obviamente, tiene que conocer todo lo que pase en la bancada. Por eso, por ejemplo, nos reunimos con ella todos los martes. Y además, todos los días, ella recibe a todos los congresistas que quieran ir a conversar con ella por un tema o por otro. Ayer decía Maritza García que quería hablar con Keiko Fujimori, que sería ideal tender un puente directo con su lideresa, pero que esto no había sido posible. Keiko, toda la vida, ha recibido y seguirá recibiendo a todos los colegas que vayan al local del partido. Sin previa cita, van, se espera, se hace una antesala y nos recibe y conversamos con todos los colegas que tengan algo que conversar, algún problema o alguna interrogante. ¿En algún momento ella deslizó la posibilidad de acercarse a este grupo de congresistas, de hablar, digamos, para conservar una mayoría importante que tiene el partido en el Parlamento, para ayudar a la cohesión del partido y evitar este desmembramiento, por lo menos de la bancada, porque todavía siguen siendo miembros del partido, entiendo. No ha habido. En el caso de Kenji, sí. Sí. Kenji, creo que es el único. Nosotros son invitados. Yo quisiera acá hacer una acotación de que si bien es importante el número de congresistas, pero más importante que el número es que quienes estamos tengamos un solo norte, un objetivo, que todos comulguemos un ideal. Porque si yo tengo dentro de la bancada personas que constantemente confrontan, atacan y hasta lanzan epítetos contra nosotros, yo creo que lo más saludable es que se retiren y finalmente así quedamos más consolidados lo que nos quedamos en la bancada. El tema de la vacancia. Los que apoyaron la vacancia consideraban que el presidente no tenía la catadura moral para seguir a cargo del cargo que osenta. ¿Correcto? ¿Esa opinión ha cambiado? No. Y no ha cambiado en lo absoluto. Porque ¿qué ha cambiado después de la sesión del pleno de la vacancia en ese respecto? Ha habido alguna explicación clara, coherente, pero Pablo Kuczynski queda exactamente igual. ¿Recibió dinero de Odebrecht? Sí. ¿Mintió al país? Sí. Y por lo tanto yo creo que él sigue estando incapacitado moralmente para gobernar. Y cada vez los temas se le complican peor. Ahora ya hay reportajes... Ha traído un papel subrayado. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. Son las últimas denuncias que se vienen haciendo respecto, por ejemplo, al proyecto de trasvase Olmos, donde todo estuvo arreglado para que su empresa, Westfield, reciba sumas millones de dólares de Odebrecht, aprovechándose de su condición de ministro para poder permitir la emisión de bonos. Incluso hay acá un punto muy importante, que para que se pueda emitir esos bonos, para que Odebrecht pueda emitir esos bonos, hay un decreto supremo, el 014, donde es suscrito justamente por Toledo, por Pedro Pablo Kuczynski y por Fernando Zavala. Con lo cual el Estado avala para que finalmente Odebrecht pueda emitir 100 millones de dólares en bonos. ¿Y quién lo hace? Lo hace desde el ministerio de Pedro Pablo Kuczynski. Y por eso... ¿Usted tiene dudas sobre esa información? No, ninguna. Ninguna. Es una información de campo. Aún cuando el presidente, pero eso no es un adelanto de opinión antes de que el presidente Kuczynski responda a las preguntas de la Comisión Lavallato. Bueno, seguramente adelanto de opinión se podrá increpar a los miembros de la Comisión Lavallato. Yo no lo estoy juzgando, no estoy en la Comisión Lavallato. Yo opino como un congresista que veo lo que pasa a nivel nacional. ¿Y esa información le parece suficiente para vacar o pedir nuevamente la vacancia al presidente? No, yo no estoy diciendo que esta información es suficiente. Y yo lo que estoy manifestando es de que yo creo que respecto a los temas anteriores nunca ha deslindado y sigue estando incapacitado moralmente para gobernar. Es más... Pero si está incapacitado moralmente, que era el argumento para pedir la vacancia, ¿por qué no pedirla de nuevo? Porque eso ya se votó y el Congreso no es un juego. Y yo creo que acá seguramente hay pruebas como esta que seguirán saliendo y seguramente alguna bancada pedirá nuevamente la vacancia. Pero hay un tema que quiero decirte. El presidente tiene que entender de que su presencia hace inviable el desarrollo del país. Él es un escollo, una piedra en el camino para que el Perú pueda seguir caminando. ¿Tú crees que con un presidente con un pie más afuera que adentro va a poder permitir atraer inversiones privadas? El Perú está paralizado y va a seguir así en la medida que él siga en el gobierno. Él debería ser consciente y debería renunciar a la presidencia y permitir que su viceministro asuma la presidencia y termine su mandato el 28 de julio del año 2021. ¿Apoyaría a Fuerza Popular una moción de vacancia si es que la presentara nuevamente, por ejemplo, el Frente Amplio? Por caso de corrupción no tengo ninguna duda porque nuestra lucha es frontal contra la corrupción. Contra la corrupción, a pesar de que PPK indultó a Alberto Fujimori. No tiene nada que ver un tema con otro. Sí, de repente. Pero eso significa que el negocio que se habría hecho con Kenji entonces no funcionó. A ver, yo no puedo asegurar que hubo ese negocio. Lo que yo puedo asegurar es lo siguiente. Que después de la... No, no, no. Usted creo que sí fue, que sí fue contundente. Es decir, ¿usted no cree que los 10 votos que le permitieron salvarse al presidente fue el precio que se pagó? Es decir, la deslealtad a Fuerza Popular, como ustedes lo han considerado, ¿no fue el precio que se pagó para indultar a Alberto Fujimori? Yo lo que manifesté y me reafirmo es lo siguiente. Y yo no tengo ninguna duda que los 10 congresistas algo pactaron, algo acordaron con Pedro Pablo Kuczynski para cambiar su voto del acuerdo de la bancada y votar a favor de la corrupción del presidente. ¿Qué negociaron, qué pactaron? No lo sé, yo no lo puedo decir. Pero no le llama la sorpresa que días después se indulte a Fujimori y que el único que pedía el indulto y que el que había hecho campaña a favor de esto era Kenji, que los mensajes eran más que evidentes en la cuenta de Twitter. Es un tema subjetivo que en todo caso los que tienen que responder es Kenji y los congresistas... Entonces, ¿usted no diría que el indulto fue producto de la negociación? ¿Que no le consta? Yo no podía asegurar eso. ¿No le consta? No, obviamente que no me consta. Y yo no creo, y creo que nadie está en capacidad de decir eso, de que el indulto fue producto de desabotación. ¿Pero qué le podría haber dado Pedro Pablo Kuczynski a Kenji Fujimori y a estos otros congresistas? No tengo idea. Pero sí, por ejemplo, veo que Kenji se ha convertido en el defensor, en el vocero de Pedro Pablo Kuczynski. Basta, por ejemplo, ver el día de hoy qué dice. Dice, ¿no? A defender la democracia. ¿Él cree que defender la democracia es defender a un presidente con evidentes pruebas de corrupción? Entonces, ¿de qué está hablando Kenji? Yo, en realidad, no entiendo. ¿A él cree que la democracia es defender a un presidente, a un gobierno? Creo que está muy limitado su idea de democracia en el país. Esta tarde el congresista Juan Cheput comentaba que sí que Kenji Fujimori sabe manejar el liderazgo que ha construido en Fuerza Popular podría conseguir una suerte de equilibrio de poderes en el Congreso. Es decir, evitar que Fuerza Popular censure ministros, interpele ministros cuando quiere, que pueda censurar gabinetes, en fin. Claro, lo que pasa es que Juan Cheput, sí pues, es una opinión de parte, ¿no es cierto? Porque han perdido eso y ustedes son conscientes de que han perdido la contundencia porque, si bien es cierto, todavía hay una bancada importante con 61 congresistas, si es que cumplen lo prometido que es votan a uno, nos vamos todos, ¿o no cree que se vayan todos? A ver, dos cosas ahí. Bueno, nosotros hasta ahora, ninguna decisión para aprobar leyes, para archivar leyes u otras funciones congresales lo hemos realizado solamente con los votos del fujimorismo. Siempre hemos tratado de consensuar con las otras fuerzas políticas. Y si tú revisas, las decisiones importantes han sido fruto del consenso con tres o cuatro bancadas, o dos bancadas por lo menos. Entonces, yo creo que la contundencia de la bancada se da en la medida que sepamos consensuar y trabajar en pro-becho del país. Bueno, le desea suerte a Kenji Fujimori. ¿Y qué significa exactamente expulsado de la bancada? ¿Por qué no se le expulsa del partido también? Si el problema ha sido un desacuerdo con una decisión política que afecta a ambas circunstancias. Entonces, la bancada tiene una estructura diferente del partido y yo, en realidad, creo que seguramente en algún momento también se le va a aberturar el proceso disciplinario a nivel del partido. A nivel del partido. Él es el único, porque en los otros casos, ¿usted cree que hay intención de mantener a alguno de los otros? ¿Los alegatos son distintos, los casos son distintos? ¿O, digamos, a misma causa, misma sanción? Es decir, lo que correspondería es también expulsar a Estelita Bustos, a Sonia Echavarría, a Clayton Galván, a Marita Herrera. Marita Herrera también se ha pronunciado y ella ha dicho que se va. ¿José Marvin Palma, Lisbeth Robles, por ejemplo? Ellos no vienen siendo expulsados, digamos, como ellos dicen, por un bote de conciencia. Como te dije, es por haber roto un acuerdo de la bancada. Pero además de eso, unos más que otros han tenido una participación diferente a partir de esa votación. Ajá, importante. Es decir, que algunos podrían no ser expulsados. Yo creo, y eso seguramente va a definir la comisión, pero en mi punto de vista es que debe haber gradualidad de sanción. Porque no todos han actuado... ¿Quiénes, por ejemplo, según usted, no merecerían una expulsión de la bancada? No, yo creo que eso tiene que evaluar la comisión de procesos disciplinarios. ¿Estelita Bustos? No, no quiero, prefería no dar nombres, pero basta, sea importante, seguramente lo van a ver, evaluar el comportamiento de cada uno de los congresistas, entendiendo que el acuerdo fue, que el proceso es personal por cada uno, no es en forma conjunta. No es en forma conjunta. Entonces, ahora quería aprovechar, antes de que concluya la entrevista, por esta información que ha salido, la indemnización que está pidiendo el procurador a la empresa Odebrecht, por todo el daño perpetrado en el país, el tema de los sobornos, el tema de, a ver, de todos estos proyectos donde se ha reconocido y luego se ha demostrado, se pagaron sobornos y hubo serias irregularidades. 3.400 millones es lo que ha pedido el procurador. Hay quienes dicen que este es un pedido y una suma inviable y que hay una oportunidad del procurador de hacer este pedido hoy para bloquear el interrogatorio a Jorge Barata. ¿Está en esa línea o no? Yo creo que todo este proceso con Odebrecht desde un inicio para poder tener el resarcimiento comenzó mal. Y comenzó mal con el decreto de urgencia 003, que en lugar de que sirva para obtener de parte de ellos la reparación civil, fue más bien para evitar, para blindar a estas empresas. Yo quisiera preguntar ahorita, por ejemplo, de las transacciones últimas que han hecho, ¿cuántos millones hay en el fideicomis? Creo que ni la sentencia ni la parte de lo que están planteando los procuradores. ¿Pero está de acuerdo con lo que ha pedido el procurador? 3.400 millones, no sé, ¿le parece que es una cifra que se acerca a un estimado adecuado? Yo prefiero no opinar en este tema porque es un tema bastante técnico y quienes en realidad están inmersos en la valoración de las obras, en la valoración de todo ello, tendrán mejores elementos de juicio que yo... Entonces, ¿no cree que esto sea un intento desesperado para arruinar las relaciones con Odebrecht y que Barata no hable? No, yo más bien creo y ojalá que así como en un momento se dijo en algunos medios de comunicación, en titulares grandes, que Marcelo Odebrecht dijo lo que no dijo y que ha quedado desvirtuado completamente ahora con la transcripción, ahora no dicen nada. Y yo espero también que ojalá el Ministerio Público muy pronto tome la manifestación de Barata para que se acabe la patraña respecto a Keiko Sofía Fujimori. Correcto. Y la última, ya la del estribo. Hace poco conversábamos sobre el financiamiento de la campaña, el financiamiento de la campaña y los aportes y bueno, trascendió la información de que en muchos casos, lo dijo Lucha Cuculiza incluso, los descuentos que se supone eran para cubrir actividades del partido, digamos las actividades regulares, alquileres de locales, etcétera, se habían derivado, se habían utilizado para sustentar aportes de campaña que no tenían sustento. Esto nos llevó a preguntarle a varios si ellos tenían información, si se habían sido informados sobre dónde iba el dinero y decían, bueno, que ellos voluntariamente entregaban y que ya la administración del partido era libre de hacer lo que quisiera. Es así que se paga el sueldo de Keiko Fujimori. Entiendo que hay un acuerdo en el partido de que los aportes van a este sueldo. ¿El sueldo de Ana Vega y del otro asesor, el señor Figari, también sale de los fondos del partido o Keiko Fujimori contrata directamente a sus asesores? Todos los partidos hacen un descuento del 10% más o menos de los haberes de los congresistas. Cuando a mí me descuentan, no me descuentan, digamos, por una imposición. Cada uno decide si te descuentan o no. Y cuando nos descuentan, nosotros no nos dicen, te descuento para esto, para esto, para esto. Se entiende perfectamente que eso pasa a disponibilidad libre del partido y ellos pueden disponerlo en qué lo gastan. O sea, cuando alguien dice, no, era para temas administrativos, eso no es cierto. No es cierto. Simplemente autorizamos el descuento, que es descuento bancarizado. Y el partido tiene libertad, el tesorero y la directiva tiene la libertad de utilizar ese dinero en lo que parece. Decide gastarlo en lo que necesite el partido. Incluyendo los asesores de la liderazgo. Sí, sí, yo no creo que haya problema en ese tema. ¿A cuánto ascienden los ingresos de los asesores? No tengo idea. ¿Uso? No, no. ¿O no me puede decir? No, no, sinceramente. No tengo idea de cuánto es el ingreso de los asesores, pero un partido político tiene que sustentarse, en este caso, sustentan los aportes de los congresistas, y si hay que pagar asesores, obviamente tiene que hacerlo. Correcto. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Ha sido doctor Becerril de Fuerza Popular. Ha sido doctor Becerril de Fuerza Popular.